La chica está viva. ¿Qué chica? Yo no sé nada. Está viva. ¿Dónde? En el pueblo. En el pueblo. Te voy a explicar qué haremos. Y por último, harás lo que te diga, cuando te diga. Joel, sé apañármelas. Se llama suerte y se nos va a acabar pronto. ¿Lo has oído? ¡Corre! ¡Hay demasiados! ¡Corre! ¡Vamos! ¿Entiendes lo que significa tu vida? Basta de tontería. ¿De qué tienes tanto... ¡Corre! 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 ¡Ele!